¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Hola Jota! ¡Buenas! ¿Qué tal? Con el segundo escenario de la aventura Ofrendas Clasinadas. Este escenario se llama... Héroes Locales. Vamos a ver la ambientación como siempre. Todos en la ciudad quieren agradecer a los héroes de Punta Arena, el haberles salvado de la reciente incursión Goblin, pero tenéis la sensación de que están por venir tiempos más oscuros. Explorad la ciudad, visitad sus principales edificios y buscad aliados. Los necesitaréis. ¡Busquemos aliados! ¿Cómo te queda este escenario? Bueno, este escenario es un poco particular. Lo primero porque no hay espirros, ¿vale? Ni villanos. Aquí lo que ocurre, bueno, los espirros son un aliado por cada localización. Así que cada localización tiene un aliado extra, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, tiene un aliado normalmente, pues ahora tendrá dos. Este de aquí tiene dos aliados normalmente, ahora tendrá tres. Este tendrá uno, y aquel de allí tiene uno normalmente, pues tendrá dos. Entonces, si no hay espirros ni villanos, os preguntaréis, ¿cómo se cierra las localizaciones? Pues viene aquí perfectamente. Si adquieres un aliado, puedes intentar cerrar inmediatamente la localización. O sea, ahora se cierra cuando adquieres un aliado. Si no consigues adquirir un aliado, descarta la carta superior del mazo de bendiciones. O sea, si un aliado no se obtiene, se descarta. ¿Cobre el tiempo? ¿Qué pasa? Que ahora, para los que tienen músculos gordos y fuertes, así en plan, con juros fuertes y potentes, pues esto no sirve para nada. Porque lo que hay que hacer es obtener aliados. Así que aquí vamos a ver si no lo vemos crudo con el tema del tiempo, ¿vale? Y bueno, para ganar el escenario tienes que cerrar todas las localizaciones. ¿De acuerdo? La recompensa es que cada personaje roba un aliado al azar de la caja. O sea, esto es aliados a casco porno, ¿vale? Y bueno, yo me he quedado, por cierto, con el conjuro rayo de escarcha, que no sé si te hicisteis cuenta en el anterior vídeo, pero me encantó. Y con el sapo, que también me gusta el sapo. Así que me quedamos los dos, ¿vale? Y mi puntito de habilidad me lo he puesto de nuevo en inteligencia. Yo que me gusta ser así de inteligente, así que más dos de inteligencia. Y yo mi punto me lo he puesto en destreza. Ahora en vez de más uno tengo más dos. Me gusta ser diestro también. Muy bien. Me sirve para más cosas, así que... Y nada, así que vamos a empezar así sin más. Bueno, vamos a ver lo que nos sale. Mira el sapo. ¡Hey! Te salió el sapo. Proyecto de potencia... Vale, ya he empezado bien. Tengo armas, tengo objetos... Sí, armas que no sirven para nada, pero bien. Bueno, también hay muchos monstruos en el bosque y en los muelles hay muchos monstruos. Bueno, yo he empezado con muchos conjuros también para hacerle daño, pero para lo típico. Bueno, tú tienes un monstruo en la academia, ¿no? Ahí por ahí deambulando. Sí, que seguro que sale con el falde, ¿verdad? Sí. Deambulan también dos monstruos. Bueno, pues le das si quieres. Venga. Antes empecé yo, empiezas tú. Venga. Venga, una bendición de Shelly. Pues venga, sale mercenario curtido. Empezamos bien. Carisma Diplomacia 6. Tiene que haber dos aliados ahí. Sí, pero le tengo un dado de 6 en carisma, ¿sabes? A ver. ¿Te lo quieres llevar o qué? Si no lo quieres llevar, es que si fallamos una prueba de aliados, una carta se va a fallar ya. Sí, es verdad. Bueno. Bueno, pues nada, así sin más, venga. Ahora que... Vamos a arreglar. Cuatro. Fallo. Pues nada. Pues nada. Adiós, mercenario curtido. Y la primera carta. Que la pongo también orientada hacia ti. Y bueno, la primera exploración de un turno, si te encuentras con algo que no sea un conjuro, puedes explorar de nuevo. No es un conjuro, es aliado, obviamente. Así que... Orientación divina. Sí, un conjuro divino. Pero bueno. Sabiduría, habilidad divina, 8. Tengo sabiduría en un dado de 8, así que... ¿Con que no sea con uno? ¡Dos! Pues mira, los tengo. Resulta que orientación divina, como podéis imaginar, es algo mágico. Así que... Si adquieres una carta con el rango mágico durante una exploración, puedes inmediatamente explorar de nuevo. Así que... Muy bien. ¡Rayo abrasador! ¡Oh! ¿Quieres que te ayude a conseguirlo? Sí. Vale. Porque lo veo muy importante. Venga. Uso la bendición de los dioses para darte un dado a tu prueba. Pues los dados de 12... Bueno, espera. Sí, un dado de 12 más 3. No, más 4 ahora. Tendría que sacar un 1 en el lado. Me lo juego sin darme eso. Venga, no me lo doy. Sí. Venga, venga. Con que no saco uno los tengo, ¿vale? Yo no quiero mirar. Venga, sí, mira. ¡Bien! Rayo abrasador. Rayo abrasador. Sin darme la bendición. Toma. Y... Bueno, esto ya se está sellando de cámara. Voy a ponerlo por aquí. Como es mágico, pues adivina qué pasa. Explora. ¡Velocidad! ¡Oh, Dios mío! Este conjuro también es muy bueno. Estoy teniendo una suerte brutal con los conjuros. A ver... Lo mismo. Es un conjuro de uno también. Un da 12 más 4. O sea que... Si no saco uno... Para mí. ¡Bien! Pues para mi velocidad. Y como es un conjuro... Como es mágico, pues... Es por lo de nuevo. Bueno, ya tocaba, ya tocaba, eh. Un sectario en la academia. Mira, pega. Si no lo derrotas, baraja la carta superior del mazo de bendiciones en el mazo de esta localización. O sea, otra... Venga, si no... Venga, ¿qué vas a estrenar? ¡Muchas cosas! Rayo abrasador, venga. Venga. Para efectuar tu prueba de combate, descarta esta carta para emplear tu Dada Arcana más dotado de 6 con el Raco de Fuego. Así que esto... Dada Arcana. Y esta más 4. ¿Vale? O sea, le voy a meter un rayazo de fuego que va a flipar el sectario. Venga, a ver. ¡Sí! Rayazo de fuego. Adiós, sectario. Adiós, sectario. Y esta... A ver qué tengo que hacer. Una prueba de Arcana 8 para recargarla. O sea, esto ya es más dificilillo. Esta más 4, venga. Lo descargo. Lo descargo. Y mira si es un conjuro. Y si es un conjuro, me lo queda. Es un conjuro. Es un conjuro. Es de estar magia. Vale. ¿Ahora qué puedo hacer? Porque ahora ya no era mágico. Pero para seguir explorando... Puedo usar de estar magia, por supuesto. Sí, usalo así, porque si no... Es de estar magia. Es de estar magia. Durante tu turno, descargar esta carta para examinar la cara superior del mazo de tu localización. Si la carta es una bendición o cuenta con el rasgo mágico, puede enfrentarte ahí inmediatamente. ¡Oh, un cofre! Y es una bendición. Quiero que dame ese cofre. Es un dado de 4 armas. Armas, eh. Que me voy a ir para allá. Bueno. De lo contrario, devuelverás sobre el mazo, ¿vale? Sobre el mazo, vale. O sea, se queda aquí, eh. ¿Que qué me has dicho, mago? ¿Que qué? ¿Que vaya para allá? Eh. Bueno, esta la recargo automáticamente, porque ella es dificulta 4. Mira si es un conjuro, que espero que no lo sea. Es un conjuro, desgraciadamente. ¡Qué imagen múltiple! Y es que tengo ahora un montón de cosas aquí que voy a tener que descartar de algo y lo quiero. Claro, porque todo te gusta. Bueno, menos el bastón, ¿no? Todo y los brazales. Bueno, pues venga, te dejo a ti el bastón fuera, los brazales fuera. Y ahora, ¿qué me descarto? Orientación Divina, venga. Venga. Venga, pues, Mary, si él ha escuchado el tren decir, eh, aquí. Me ha llamado y del almacén me voy para la academia. Voy contigo. Uy, qué curioso. ¿Qué habrá aquí en la academia? ¿Qué puede interés a mí? ¡Oh, pero ese es un cofre grande! ¡Es un cofre grande! ¡Es sorpresa! Curioso, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitas destreza. Destreza y desactivar, nueve. Destreza y desactivar, tengo un más dos. Más el pato que ya llevo son cuatro. No sé si... Las puedes recargar, ¿no? La herramienta, ¿no? Para darte más algo, ¿no? Eh... Revela esta carta para añadir un dado. Tu prueba es desactivada. Ah, revela. Pues mejor todavía. Mejor, sí. Sí. Y si la descarto es para derrotar una barrera cuya dificultad más alta sea 11 o inferior. Ya, pero bueno, si las revelas son dotados de 12, ¿no? Son dotados de 12, ¿no? Son dotados de 12, ¿no? Más 4. Venga. Espera, espera. A ver. ¿Qué? ¿Me cojo la bendición de los dioses, por si acaso? No, no, espera. O sea, los dos de 4 más 3, si tienes que llegar a 9, ¿no? Pues mira, velocidad. De 12. Despliega esta carta y selecciona un personaje durante el resto del turno. La tercera del turno, ese personaje añade 3 a las pruebas que empleen su dado de destreza, ¿vale? Oh, dado de destreza, es lo mío. O sea, todo el turno tienes más 3 de todas las pruebas de destreza. Entonces tenías más 4, ahora haces más 3, ahora haces más 7. 7. 7 y lo que saque de aquí. Es imposible que lo saque. ¡Me lo mueve! Pues nada, cofre grande. Venga, ese dado de 4. Un dado de 4 y sale... 1, ¿no? ¡No, no! Un arma que va a ser, a ver que sale... Venga, vamos a lanzar. ¡Oh! ¡Arco largo más 1! ¡Ay, qué bien, es mágico! Sí, lo bueno es que todavía no tienes para usarlo, pero vaya que... Yo me lo quedaría. Bueno, a ver, después de ese salga. ¡Wow! Pues... Espera, espera, que todavía puede, que como era la primera carta, la primera exploración de turno no era un conjuro, puedes explorar de nuevo, ¿no? Venga, explorar de nuevo. Sí. ¡Soldado! ¡Ey! Fuerza, cuerpo a cuerpo, 8. Carisma y diplomacia, 6. Y te recuerdo que si fallas, eh... Bueno, tengo un más 3 a destreza, no solo. Sí, solo a destreza. Vale, fuerza tengo un dado de 8. ¿Y carisma? Y carisma es con dado de 6. Más fácil que saque el carisma que saques el... Dado de 6. ¿Gasta la bendición? Para usar y así no... ¿Y cerrar ahí o no? Cerrar lo va a tener muy difícil. Hombre, lo bueno si lo superas es que te quedas desoldado y puedes explorar otra vez. Pues el dado de 6 de carisma. Pues ya, descarte. ¿Lo dado de 6? Descarte la bendición. Venga, sí, a ver. Pues no le voy a descartar, no? Sí, sí. Dos dado de 6. Y sale... 8. Bien. Pues bueno, te lo quedas. Y ahora, pues hazme una prueba de inteligencia o veridad cana 6. Inteligencia dado de 4. Pues... Como que fallo, ¿no? No cierras, ya está. No cierra, no pasa nada tampoco, eh. Bueno, pues me descarte el soldado para volver a... Lo que pasa es que igual te piso con juros, ¿no? Lo que tú quieras. Hombre, si la verdad es que si no me pisas con juros, mejor. Me voy de ahí, mejor. Me voy de ahí, mejor, porque los conjuros prefiero dejártelo a ti, sí. Que yo he ido por el cofre. Pero lo malo es que vas a tener que dejarte un objeto. Aunque bueno, puedes cartarte ahora mismo el arco, porque si no lo vas a usar. Sí, el arco no lo voy a usar. No sé, lo que tú prefieras. Hombre, no creo que hayan muchos conjuros, ¿no? A ver... Me ha salido muy velocidad. No, venga, me voy, me voy. Me voy de ahí. Sí, te lo voy a dejar a ti, sí. Ahora mismo te puedes ir. Si tienes turno. Bueno, pues avanza... Ay, espera. Ah, sí, me lo he llevado, no había que tirar. Bendiciones. Bueno, una cosa. Velocidad. Voy a entrar a recargarlo. Dos más cuatro. Pues no se recarga. Dios, velocidad. Oh, qué pena. Y... Está muy bien. He usado un conjuro, así que... Es un conjuro rollo de escarcha. Bueno, ¿qué? Eh... Me toca a mí. Pues venga, a ver qué sale. Me ha avanzado... Sí, ¿no? Sí. ¡Flecha ácida! Menos mal... Menos mal que... Que digo, no, te voy a dejar a la academia... Porque no es lugar para pícaros la academia, no, no. Uff... Pues es imposible que falle, así que saque lo que saque. Me llevo la flecha ácida. Qué bueno. Ya tienes de frío. Desde el medio abrazador... Sí, lo que se ha empezado a tener demasiado conjuro. Bueno, es mágico, así que... Perdón. ¡Es la muleta de memoria! ¡Es la muleta de memoria! ¡Venga! Y además me lo llevo seguro, porque es la vida del cana 5 y tengo más 4. Y tiene más 4. Así que me la llevo. La muleta de memoria. ¡Qué bueno! Pero bueno, me estoy poniendo chetísimo. A ver... Eh... ¿Y ahora puedes seguir explorando? No. ¡Es mágico, sí! Espero otra vez. ¡Es mágico! ¡Vale! ¡Es la muleta de memoria! ¡Luz Sagrada! ¡Ah, bueno! ¡Luz Sagrada! Ya era demasiado combo. Era demasiado combo. Pues... Sabiduría, habilidad divina, 8. Tengo sabiduría, un dado de 8, así que... Bueno, lo tiro por si acaso. Me lo he quedado temporalmente. Que si me lo he quedado... ¿Quién sabe? ¡Uy! Pon uno. ¡Adiós! ¡Luz Sagrada! Pues este concurso es muy bueno para Clarico. Espera, que me intento cerrar. Eh... Supreno prueba de inteligencia, habilidad cana 6. Así que un dado de 12, más 4. Ahí no te puedo. Cierra. Cierra. Cierra, bien. Y al cerrar puedes barajar un hechizo de tu pila de descartes a tu mazo. Mira. Anda. Mira tú, pues... Pues mira, con la velocidad... Lo voy a barajar a mi mazo. ¡Qué bueno! Y ahora te... No, tienes tantas cartas que te tienes que descartar. Sí, lo voy a cargar. ¡Uy! Y son tantas cosas guays. Es que... Sí, es que son demasiadas cosas guayas. Bueno pues... ¿Qué hago? ¡Qué guay! Rechazas y de rey descartes. ¡Guau! Es que... Estos dos, fíjate. Descaro estos dos. Es como fajillos, ¿no? Y toquen la angosía. O sea, fíjate. Curioso, pero lo voy a hacer. Bueno. Pues entonces Dios va a pasar una bendición para mí. ¡Bendición de la Mastu! Anda. Y tienes esta carta para pedir... Dodo no pre para derrotar a un monstruo. Bueno, pues me voy a la almacén. Porque ya es 3. No me necesita. No, espera. Tienes que múltiple la mano. En realidad, él solo puede. A mí no me necesita. Y exploro en el almacén. ¡Una poción de fortaleza! Inteligencia artesanía 4, vamos a ver. Un dado de 4. Inteligencia. Un dado de 4. Pero como no saco un 4. Bueno. Pues nada, saco. Y encima no puedes seguir esperando, ¿no? Porque es un objeto, así que... Sí. Si encuentras otra cosa que no sea armadura, objeto o arma... Yo voy a los muelles. Que ya tengo ganas de estrenar mis conjuros. Venga, te paso bendición. Bendición de Dios. ¡Tompi! ¡Ey! ¡Venga, estrenar conjuros! ¡Mira que hay monstruos, eh! Pues venga, vais a estrenar la flecha. Espérate que el zombie es inmune ácido o no a veneno. Es inmune á mental y veneno. Para las flechas ácidas, que es de ácido. El de debilidad no le afectaba, porque el de debilidad era mental. Bueno, pues nada. Un dado de 12 más otro de 4. Este es típico, pero es de ácido. Bueno, está bien, es de ácido. Es de ácido. Así que venga, esta más 4. Pues... Sí, sí, sí. Bueno. Veis que estoy dejando al mago bien chetadito, eh. Vaya, para que no os quejéis. Zombie out. Intento recargar la flecha ácida. 1 más 4. ¡Ay no! Recargo de dificulta 6. ¡Ay! Utiliza el sapo. Utiliza el sapo, ¿no? Y... Si es un coscuro, me lo quedo. No es un coscuro lo que viene. Y... Y nada, pues... Esto era algo malo de las armas, así que yo me voy a dar. Vale, pues... Bendición de Namastu, ¿no? Me estás enseñando muchas. Bueno, Adam Marcel. El codice viene muy bien. ¡Anda! Para... Para los aliados, ya verás. Para los aliados. Ya se ha ido un bungee. Un bungee. A ver, antes del encuentro, supera una prueba de sabiduría 9. O la dificultad de tus pruebas se incrementa en 1 durante el resto del turno. Sabiduría 9. Y yo tengo... Sabiduría 9. De 6. Y esta... Para dar una barrera... No, no tengo aquí para los monstruos. Bueno, pues entonces... Se incrementa la dificultad en 1. O sea, son 10. Muy bien. Le enseño a mi hoy esta pesada. Y es mi A destreza. Más un Dado de 10. Más 2. Por tu destreza. Más el 2 por mi destreza. Y vas a recargarme una carta o qué? Es duro, eh? Tú misma. Es un 10. Yo creo que puedo recargar una carta, no? Esta... venga. Bueno, esta me sirve para... No, venga. Este. Voy a recargar el soldado. Solo un Dado de ese. Sí, un Dado de ese. Mejor no quemar el mazo muy pronto. Sí, que antes... 3 y 5. 12 más 2 cada 14. Bungee out. Y aparte, eh... Lo bueno es que... Vale. Que como no era ni armadura, ni objeto, ni arma, entonces puedo volver a explorar. Pues... dale cañona. Escribe madera. Que porquería. Constitución. Constitución Fortaleza 4. Pues... Constitución Dado de 6. Mira que solo hay una armadura creo, y ha salido esa porquería. Pues eso. Adiós. Ahora sí que no puedo seguir esperando. No. A lo ser que... El cuero me lo voy a guardar, porque esto me puede ayudar... Pues si sale una arma buena. Pues si sale una arma buena. Vale, voy a terminar y repongo mi mano y te paso bendición. Una bendición de la más... ¡Anda! Puerta Estandarte. Carisma Diplomacia 6. Constitución 7. Constitución Dado de 4. Sigue Carisma. Carisma... Vale, pues mira. Códice. Descarto esta carta para añadir un dado a una prueba para adquirir una merced. Para la descarto... Bueno espérate, que igual la puedo recargar todavía. Entonces son dos dados de 6. El Códice, que bueno. Y... Y venga, a ver qué pasa. A ver si soy capaz de obtenerlo. ¡No! ¡Fallo! Pues ya sabe, una bendición. Una bendición. Ok. Y mira que lo que he intentado con el Códice. Bueno, hay más aliados, ¿no? Sí, sí. Hay más. Descara esta carta para añadir un dado, eh. Supera una prueba de inteligencia y conocimiento 10 para recargarla. Es más 4. Así que... 11 por la recarga. Tengo muchas armas. Tengo muchas cartas en el descarte, pero es engañoso. Porque en realidad he tenido muchas cartas, así que... Bueno, pues... No puedo explorar otra vez. Bueno, podría, pero el sapo quiero explorar otra cosa. Así que... Mira, velocidad. Vale, pues... Me paso a iniciar, ¿no? Felicita. Se va, hay que ir al almacén. ¡O no! ¡Otro objeto! Pero es muy buena esa. Pero es muy buena esa. Supervivencia. A ver... Sabiduría, que tengo dado de 6. Bueno, supervivencia no tengo. ¡Cinco! ¡Bien! Una ciudad de suerte, son muy buena. Descarta esta carta para añadir un dado a tu prueba. En caso de no superar una prueba por un punto, puede enterrarse de esta carta para superarla. Es muy buena. Porque imagínate, además, si te la guardas ahora para una merced o algo, está muy bien. Sí. Pero bueno, puede usar el cuero que fue la otra vez. No, bueno... Mira, lo que veis... Es que esta me sirve para... Puedo utilizar el catalejo y así veo lo que viene. Ah, mira. Pues sí. Y te puedo. Descarto. Tengo que descartarla. Descarta esta carta, voy a utilizar el catalejo. Para examinar las dos cartas superiores de tu mazo de localización y ponerlas de nuevo en cualquier orden. Así que vamos a ver estas dos cartas que hay en el almacén. Anda, la alcaldesa, Kendra, Deverell y una espada corta. ¡Buah! Me ha interesado la espada corta. ¿Cuántas armas han salido aquí ya que...? Hay dos armas y ya salió una, ¿no? No, no salió. No salió, me la cogiste. Fue del cofre, ese. Sí. Vale, ¿qué te va a dejar la alcaldesa encima o qué? Deja la alcaldesa encima e intento... ¿Qué prueba es? Carisma Diplomacia. ¡10! Bueno... Bueno, tú tienes... No, mi carisma es 6, vale. Yo no tengo bendición. Pero esta puedo descartarla para un dado la prueba, ¿no? Sí. Bueno, la dejo arriba e intento cerrar, ¿no? Sí, es lo suyo. Porque si no... Venga. Bueno, me toca a mí, ¿no? Te empiezo a mirar a una vez más. Una vez más. Me toca a mí, pero... No, no. No, no. No, no, no. Pues sintraje las manos. Y ahora imagínate las manos. Gracias.